Igual es a 32 menetas, pero él ya no está, así que ahora eres el goleador del equipo y ahora hay tres puntos importantes de la fe que contiene el equipo, ¿no? Sí, gracias a quien se dio la oportunidad de marcar, pero acá lo mejor es que el grupo pudo sumarle a Trey, eso es lo que queríamos para tener un poco más de tranquilidad. Perfecto, ¿cuál es la intención exactamente? ¿Llegar primero en esta segunda etapa o tratar de recuperarse para la vuelva final? No, hasta que tengamos chance, vamos a luchar hasta el último, así que le vamos a dar, le vamos a seguir trabajando para por ahí tener la chance todavía de pelearse en el primer lugar. Bien, ¿qué es lo que queríamos, Javier? Bueno, felicitaciones, Keiner, ya tiene los ocho goles con los que se quedó Menéndez, y esperemos que siga esa producción, la convocatoria de la selección, el buen trabajo que usted está haciendo con jugadores como Mena, como Viñeri, que se desmarcan bien, que ponen la pelota justa, pues hace que usted tenga mucha movilidad, y las felicitaciones por el gol y por el rendimiento del partido. Buenas noches, sí, como te dije, gracias. Gracias a todos los compañeros, sabemos que tenemos que luchar por los objetivos, claro que tenemos que pelear en ese primer lugar, porque tenemos chance todavía, y nada, vamos a luchar hasta el último para pelear en ese primer lugar. Y nada, como es la convocatoria de la selección, ahora pensaba que eso, para llegar muy bien allá a los Panamericanos. El del Pancho, por la esquina, se saluda, ya no le dicen muy bien, ahora ya le dicen Enur Valencia, el que está jugando en el melec. ¿Te sientes cómodo en esta posición como volante por el costado, como un extremo en el punturo derecho? Sí, porque creo que desean la facilidad, porque casi, como jugaba antes, sino un poco ahora más adelantado, y nada, como digo, aprender con trabajo y con esfuerzo para seguir luchando ahí. Felicitaciones, figura. Adelante, siguen trabajando. Gracias, un saludo a toda mi familia y a Alejandro, yo los quiero mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo ya no llevan a la chocchan de la carnaval. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?